Se enfrentan tropas ucranias y rusas en Bakhmut. Bakhmut, Ucrania. Tropas ucranianas y rusas se libran este domingo combates encarnizados en Bakhmut, en el frente este de Ucrania, en donde, según el presidente Volodymyr Zelensky, la situación se estaba complicando frente a las tropas de Moscú. Secundado por mercenarios del grupo Wagner, el ejército ruso intenta apoderarse desde hace meses de esta ciudad, actualmente en ruinas, y donde ambos campos han sufrido pérdidas. Moscú ha obtenido grandes avances en las últimas semanas en la zona, con la captura de la ciudad de Soledad y del pueblo de Blagodatne, así como partes de la misma Bakhmut. Se están librando combates encarnizados en los barrios del norte, de Bakhmut, por cada calle, cada casa, declaró el domingo el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgen y Prigozim, cuyos hombres están en primera línea en la batalla. Las fuerzas armadas ucranias no se están retirando. Están luchando hasta el último hombre, añadió, citado por su servicio de prensa en Telegram. El Estado Mayor Ucranio confirmó combates y bombardeos en varios lugares del Frente Este, que dejaron cuatro muertos y once heridos en las últimas 24 horas, según las autoridades regionales. Asimismo, cinco personas resultaron heridas este domingo en dos ataques rusos en el centro de Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, en el noreste. Romper nuestras defensas. En su alocución del sábado en la noche, Volodymyr Zelensky reconoció que la situación se estaba complicando en el frente, y sobre todo en Bakhmut, que juró defender cuanto podamos. Citó también las localidades de Bugledar y Liman, que las tropas ucranianas retomaron de manos de los rusos el año pasado después de una retirada estratégica del ejército ruso. Rusia se está abalanzando más y más a sus fuerzas para romper nuestra defensa, dijo el mandatario ucranio. Ucrania, que teme que Rusia lance un nuevo ataque de enverguadura, espera con ansias la entrega de las armas prometidas por sus aliados occidentales, sobre todo tanques pesados y cohetes de mayor alcance. Canadá envió el sábado el primero de cuatro tanques Leopard 2 que ofreció a Kiev. Otros países occidentales han prometido también armas a Ucrania, incluyendo Estados Unidos, Francia y Alemania. La llegada de armas occidentales son cruciales para Ucrania, pero Rusia advierte que éstas provocarían una escalada del conflicto, que inició el 24 de febrero de 2022. Un embargo de la Unión Europea a los productos petroleros refinados rusos exportados por vía marítima debe entrar en vigor este domingo, una medida que según Moscú, tendrá un impacto negativo porque desequilibrará aún más los mercados. En Bajmut, donde quedan apenas 6.500 habitantes de los 70.000 que tenía antes de la guerra, periodistas de la AFP asistieron el domingo a una misa en el sótano de una iglesia, en presencia de una veintena de personas, incluyendo soldados ucranios. Anoche un misil aterrizó en mi jardín y una bala entró en mi casa, podría haberme alcanzado, dijo Serafín Chernisov, de 20 años, mientras a lo lejos resonaban disparos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a golpear enérgicamente Svatovo y Kremenaya. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intensificaron sus ataques contra Svatovo y Kremenaya. A pesar de que el ejército ruso lanzó una ofensiva intensiva en la dirección de Limán, obligando a las tropas ucranianas en algunos sectores del frente a retirarse a una distancia de unos 10 kilómetros, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a atacar más activamente el territorio de las ciudades de Svatovo y Kremenaya, utilizando no sólo artillería de barril, sino también Sistema Simars. La prueba de ello son los informes periódicos de la Oficina de Representación de la República de Lugansk en el Comando Conjunto. Según los datos presentados, sólo el fin de semana pasado se llevaron a cabo al menos seis ataques en la aldea de Svatovo por los Sistema Simars, y en la aldea de Kremenaya cuatro ataques fueron infligidos por artillería de barril de 155 milímetros del modelo occidental. Anteriormente, los ataques no eran tan intensos, lo que indica que las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de recuperar las posiciones perdidas, aunque es más que probable que no puedan pasar a la contraofensiva. La situación en la frontera Svatovo-Kremenaya sigue siendo muy difícil, ya que durante la larga estancia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas ucranianas han erigido una gran cantidad de fortificaciones y puestos de observación equipados que les permiten defenderse. Al mismo tiempo, en los últimos días, las tropas rusas han logrado alejar seriamente a las tropas ucranianas de Kremenaya. A dos kilómetros de Soledad, comenzaron los combates más intensos. En los suburbios del norte de Soledad, comenzaron los intensos combates por Vasyukivka. Después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron retirar parte de sus tropas de Soledad hasta el cerco completo de la ciudad, se supo que las unidades ucranianas lograron reagruparse y tomar posiciones defensivas en el área de la aldea de Vasyukivka, lo que abre la posibilidad de una ofensiva en Slaviansk. Ahora bien, esto ha llevado a una lucha extremadamente feroz en esta dirección, aunque hasta hace poco las Fuerzas Armadas de Ucrania no mostraban ninguna actividad aquí. En las imágenes de video a disposición de Avia.properiodistas, filmadas desde un vehículo aéreo no tripulado, se puede ver un feroz bombardeo en las afueras de Vasyukivka. Aparentemente, la artillería pesada funciona aquí junto con ataques con misiles guiados, presumiblemente, el lado ucraniano usa complejos de misiles Imars. Se sabe que la ofensiva en esta dirección es llevada a cabo por las fuerzas de la empresa militar privada rusa Wagner, sin embargo, a juzgar por las fuentes, hasta ahora no ha sido posible lograr ni siquiera la ocupación de las afueras de Vasyukivka, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania disfrutan de la ventaja táctica del área abierta al este de Vasyukivka. El pueblo de Vasyukivka es bastante grande y brinda una oportunidad para el avance posterior en dirección a Slavyansk y Seversk, lo que puede permitir al ejército ruso, en caso de una toma exitosa de este asentamiento, expandir significativamente el frente para la ofensiva. Gracias. 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 Gracias.